Y hola a los pequeños saltamontes, le envío un fuerte saludo a Kurt Cobain, de quien fue la idea de este video, a su vez a Mika Week Love y Hobbit Sunshine. Y hola a los pequeños saltamontes, ¿cómo están? Bueno, me recomendaron que reaccionara a un video llamado From Nobodies to Legends de BTS, gracias al video que hice anteriormente sobre el nuevo tema de Shadow, y bueno, la verdad que me llamó un poquito la atención, el tema me dijeron que, oye, ¿por qué no hablas un poquito de BTS? Y la verdad que me llamó un poco la atención, ya que todo el mundo estaba viendo BTS, vamos a echarle un ojo porque, ¿qué hace de BTS tan famoso? Así que, nada, vamos a echarle un ojo a From Nobodies to Legends de Celeste. A ver, tiene sus titulos en español, y nada, vamos a echarle un ojo y a ver por qué me recomendaron este video. Gracias a ustedes que me lo recomendaron, vamos a ver From Nobodies to Legends de Donadies a la leyenda. Bien, os he segundido. ¡Guau, están jóvenes, bastante jóvenes! Este RM, por lo que he visto los nombres de RM, se llama Rackmonster, algo así, ahora se llama RM y... Wow, madre mía, están jovencitos, tantos jovencitos. A ver, esto es muy común en los grupos idols asiáticos, tanto japoneses, chinos, coreanos, que cuando comienzan, todos ensayan en un mismo sitio, practican en un mismo sitio, entrenan en un mismo sitio y viven todos en un mismo sitio, y si está en una empresa bastante pequeña, la verdad que las condiciones no son las mejores, la verdad que todos viven amontonados en una pequeña habitación y abasteciéndose como puedan. La verdad que el comienzo de los grupos idols, la verdad que a veces es bastante duro, es bastante complicado. O sea, lo que tengas una gran productora que te dé suficiente espacio y tenga de todo, pero normalmente no es así. ¿Quieren trabajar en una empresa...? ¿Comenzaron como una empresa pequeña, por lo visto? A ver, me gusta el hecho de que escriban y compongan sus álbumes y practicar de 16... A ver, practicar de 12 a 16 horas al día. A ver, para nosotros quizás eso parezca muchísimo, porque es un día de trabajo, un poco más de un día de trabajo. Pero para los asiáticos, la verdad que no tanto. Fíjense, bandas como Babymetal ensayan, aún todavía siendo famosas, ensayan más de 8 horas al día. Lo cual es bastante. Y el hecho de que ensayen 12 a 16 horas al día, algunos quizás para nosotros nos resulta sorprendente, pero es lo normal. Para este tipo de producciones, la verdad que el trabajo que lleva detrás... Nosotros solamente vemos el producto final, pero ya mucho trabajo por detrás, y la verdad que es bastante, bastante trabajo. Para ver esas coreografías tan exactas, tan precisas y tan bien hechas, no se hacen de un día para otro. De ahí la calidad de las coreografías de los asiáticos, la verdad que está en un nivel bastante alto, pero es que la cantidad de ensayos es bastante alta. ¿O qué es los agosanos de plagio? A ver, esto es bastante normal, es entendible que los hayan acusado de plagio cuando comenzaron. Y a ver, antes de que empieces a comentar los... ¡A ver, no, no! ¡Ya no se hicieron plagio! Y nada, bueno, ya va, calma. Espera, antes de que... Antes de que... A ver, déjame explicar. Es bastante entendible que los hayan acusado de plagio por qué. ¿Me preguntarán si ahora por qué? A ver, pasan varias cosas. No entiendo muy bien, no conozco mucho sobre YouTube y la verdad, apenas me estoy metiendo un poquito sobre este mundillo del pop coreano. Pero sí que conozco un poquito sobre la vida. Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando de música pop. Es pop, indistintamente de que sea pop coreano, pop asiático, pop chino, pop japonés, pop de donde sea, sigue siendo pop. Y si hay algo que tiene el pop o la música popular, es que a diferencia de un género, cuando trabajas con géneros específicos, sobre todo con la música pop, y a estas alturas ya todo el mundo sabe que funciona y que no funciona. Hay acordes que funcionan, ya hay escalas que funcionan y ya la gente sabe con qué va a tener que trabajar para que un éxito sea, un tema sea un éxito. Y entonces tienen un marco de todo esto, el rango musical al que pueden trabajar, tienen esto. Y tienen que mantenerse dentro de este espacio para poder ser populares, para poder lanzar un sencillo que sea popular. De ahí que los compositores, los productores y todos trabajan dentro de este rango. ¿Qué pasa? Que si todo el mundo trabaja dentro de este rango, es muy probable que hayan ciertos parecidos. Entonces, obviamente, aquellas productoras que vean que de repente, por casualidad, y algún tema se aprese, alguno de los que ellos tienen, alguna de sus bandas, posiblemente te manden por plagio. Y es que es muy probable que hayan temas parecidos, hay infinidad de temas que se parecen. Solamente vas a estar a ver el top 40 de cualquier país y verás que hay temas que tienen melodías o ciertos toques parecidos. ¿De qué va a depender esto si hay demandas o no hay demandas de plagio? Pues, del tamaño de tu productora. Por ejemplo, si tienes una productora muy grande y ves que un pequeño grupo o una pequeña productora está lanzando un tema del que ves que tiene cierto parecido, entonces lo demandan porque ven que hay dinero y hay una empresa grande y pueden hacerlo. Salvo que ambas sean empresas grandes. Muchas veces pasa que hay temas que se parecen y ves que no se demandan o no se parecen mucho porque son disqueras grandes, productoras grandes, y saben que demandarse entre ellas no tiene sentido porque va a ser una pérdida de dinero y no es rentable. Ahora, si ven que es rentable, obviamente demandarán si es una empresa pequeña. Pasa, por ejemplo, el caso de Shakira con Hicks Don't Lie, el paso de Bittersweet Symphony de The Verve, que los demandaron y prácticamente perdieron el 100% de los derechos de su canción porque una empresa grande, un productor grande los demandó, aun cuando eso no era plagio, realmente no era plagio, pero aun así los demandaron y les quitaron los derechos de las canciones porque había gente con poder que podía hacerlo. Eso es lo que pasa en primera instancia. En segunda instancia, en segundo punto, es que, por lo que vi, BTS comenzó con una productora pequeña que estuvo a punto de la bancarrota, por lo que me comentaron. Entonces, por eso es entendible que lo hayan demandado por plagio o los hayan acusado de plagio porque, ahora, quizás me equivoque, pero si tenemos, por ejemplo, el mercado musical es un pastel muy grande y, por lo menos en Corea, si hay algo que tienen los asiáticos, es que los asiáticos gastan muchísimo en merchandising e invierten muchísimo en las bandas que siguen, gastan en merchandising, en discos, en todo el material que consiguen, que consumen y, por ende, es un mercado que mueve muchísimo dinero y a las empresas eso les encanta, eso es lo que aman, el dinero. Y si tenemos este pastel, supongamos que este es el pastel del dinero que mueven los grupos del idol pop en Corea y tenemos, por ejemplo, no sé, normalmente en cualquier país vienen siendo unas 3, 4, 5 empresas, grandes empresas que controlan todo ese mercado. Ellas se pelean entre ellas para obtener la mayor parte del mercado. Lo que ellos no van a permitir es que otra persona se meta también a esa pelea porque si son, por ejemplo, son 4, se pelean entre ellas por dividirse ese trozo del pastel lo que no van a permitir es un quinto integrante y ellos, por ello, ponen barreras de entrada, cosas que impidan que un quinto jugador entre al juego y les quite parte de ese pastel. Ahora, en este caso, tenemos las empresas que dominan el mercado musical y viene una pequeña empresa que creo que es Big Hit y se mete en ese mercado con un pequeño grupo como es BTS obviamente lo primero que van a hacer esas empresas grandes va a ser impedirles el paso. ¿Cómo? Demandándolo. Es que aún si no hay plazo es que lo van a demandar por plagiar hasta la forma de caminar lo que sea. Todo lo que sea plagiable lo van a demandar por eso. ¿Sin razón? ¿Sin motivo? Sí. Para impedirles que metan, entren a ese mercado. Ahora, si no tienen potestad legal para hacerlo, lo van a hacer a través de otros medios. ¿Cómo? Influyendo en los fanáticos o en los otros grupos para que les metan presión, para que ellos se desanimen y salgan del mercado. ¿Es guerra sucia? Sí. Es lo que yo creo. Es lo que pasa y lamentablemente el mercado musical muchas veces pasa así, en este caso fue con BTS, pero pasa con mucha gente. Y muchas bandas y muchos grupos mueren antes de nacer precisamente por eso. Y es triste, pero es lo que pasa. Y estoy muy seguro que quizás si BTS fuese pertenecido a una de estas grandes productoras, estas productoras grandes, lo más probable es que no hayan sufrido demandas, aún sacando los mismos discos, los mismos temas, la misma música, no fuesen sufrido acusaciones de plagio de ningún tipo. Es muy probable que haya sido así, porque es más que nada una represalia para evitar que, como barreras de entradas, para evitar que ellos entraran a ese mercado. Afortunadamente parece que les fue bien y la verdad se aplaude. Así que, bravo por BTS, más que cualquier cosa, creo que eso fue campaña sucia. Ahora, continuemos. Tenía que hacer esa pequeña creación, no sé si alguien más había hablado sobre eso, pero creo que es lo que pasa. ¡Continuamos! Claro, nadie quiere... Siempre los nuevos les hacen bullying y se las hacen difíciles. Además que los fanáticos allá son bastante intensos. Ahora, otra cosa. Muchas veces las mismas bandas de las que supuestamente son supuestas víctimas, 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 supuestas víctimas de plagio, a veces ni siquiera se enteran. Muchas veces hay muchos juegos de intereses ahí de por medio. A veces ellos son los últimos en enterarse. Muchas veces son productores, abogados o gente que tienen acciones o tienen parte de los derechos los que hacen este tipo de demandas. Y a veces las mismas bandas, los mismos miembros, ni siquiera se enteran. Y son los últimos en enterarse. Mira, oye, estás demandando a BTS porque estás plagiando un tema tuyo y ellos a lo mejor no tienen ni idea. Posiblemente haya sido la productora, precisamente por eso, como les dije. Y ellos sean los últimos en enterarse. Es más que nada... Son asuntos burocráticos. Gente de traje y maletines que están por ahí peleándose para no dejar que otros entren a ese mercado. Hay muchas estrategias sucias en este tipo de mercado para evitar que empresas, sobre todo cuando entran con una productora que una productora quiere meterse en ese mercado. El hecho de que hayan permanecido con esa pequeña productora, a pesar de todo eso, eso dice bastante. Claro, eso también puede tener muchas otras razones que podría hablar de ellas en otro video. del por qué permanecer en una empresa pequeña. Eso también tiene sus ventajas. Oigan. O ganaron varios premios. A ver, esto es interesante porque hay que admitir que gran parte del interés sobre este tipo de música la comenzó Zy con el Gangnam Style y a partir de adelante, bueno, esto se hizo mundial. Pero esto llegó como por olas. Primero comenzó con los jóvenes que veían tanto que seguían la música, el K-pop, los dramas y todo eso y la gente empezó a interesarse y se fue regando como que por boca en boca y todas las fanáticas empezaron a regar oye, mira, viste a este actor, este grupo que apareció por aquí apareció un grupo nuevo, un grupo nuevo por acá y la gente lo fue escuchando y así comenzó con BTS y empezaron a seguirlo y cuando la gente, por lo menos de los medios o gente de este tipo, como ven gente mayor o gente que están en los medios de las farándulas se enteraron del fenómeno de BTS ya estaba bastante arraigado fue como que wow, para ellos lo agarró por sorpresa pero es que la verdad fue comenzando como una ola por debajo sin darse cuenta y cuando se dieron cuenta ya estaban por todos lados claro, para ellos fue un show que estaba acostumbrando siempre a lo mismo pero que era algo totalmente distinto y pasa lo mismo con otras cosas como los Oscars por ejemplo, el cine asiático es increíble hay increíbles películas maravillosas y deberían tener miles de nominaciones y no las tienen porque por el lenguaje, la gente no las ve hay una barrera del lenguaje que impide que mucha gente escuche material de gran calidad que está por lo menos en Corea y la gente se lo pierde simplemente por el lenguaje y la verdad el hecho de que hayan roto esa barrera y que puedan tener éxito de este lado del charco la verdad que es impactante y creo que solamente son la primera oleada de muchas cosas así como cuando llegaron los Beatles, por ejemplo, la inversión británica en los 70, 70 una banda de chicos de Corea a los Grammys sí, hay que admitir que los fanáticos son su army, la armada de BTS la verdad creo que son uno de los fanáticos más fervientes que hay creo que se llevaron, ganaron un premio incluso por eso hablando de eso, de los Beatles, de la inversión británica 3 número 1 en vivo eso no se hacía en 50 años, 60 años madre mía número 1 en vivo y esto es la razón por la que el mercado asiático está rentable porque lo que tienen este tipo de fanáticos es que gastan en mercandes en discos físicos contra muchas bandas que por lo menos hoy en día casi no venden discos físicos sino que más que nada lo que venden es digitales para este tipo de fanáticos no son fanáticos de corazón mejor dúo grupo eso es un premio grande sí, de hecho creo que una de las pocas bandas que ha podido tener éxito cantando un idioma fuera del inglés es Rammstein Rammstein cantando completamente en alemán haciendo conciertos en países de habla inglesa principalmente ahora que un grupo de habla coreana ingrese y tenga éxito aún sin tener ningún tema en inglés wow eso ya dice bastante miren la cantidad de gente la gente lo que hace por ella es que eso es lo bonito de la música la música es universal no necesitas entender nada para disfrutarla además es que tú ves sientes la melodía ves la energía con la que bailan con la que disfrutan y ves esas coreografías la energía con la que bailan y la verdad no necesitas entender nada más o más exitosa que las imágenes olimpiadas y eso ya es bastante wow 23.000 si la gran mayoría son mujeres wow así que posiblemente tu mamá a escondidas sea fan de BTS de repente tú ves a la viejita por ahí a escondida vendiendo tamales esa viejita es ARMY sin darte cuenta ajá que bonito es chévere por menos debe ser chévere ir a un concierto de ellos bonito ver un concierto donde ves fanáticos de todo tipo de todas edades es bastante grato oh John Cena John Cena pipi ah si y ojalá que sean así me gustaría que sean así que se mantengan de esa manera humilde y natural eso es lo que a la gente le gusta ver grupos de ese tipo anteriormente a la gente le gustaban los grupos que los grupos que fuesen cada vez más intocables más idealizados y más lejos de la humanidad ahora no ahora la gente nos gusta más estos grupos que se sientan más humanos más naturales que la gente pueda apreciarlos y puedan sentir que son personas de carne y hueso y eso es lo que la gente la trae el hecho de que su carrera musical esté ligada a una labor social también dice muchísimo de ellos habla bastante bien de ellos y hace que también a la gente se sienta más atraídos hacia ellos hacia su música no solo su música su proyecto porque más que una música más que una banda es un proyecto BTS Bantam Boys es un proyecto es un proyecto de vida por lo que me parece un proyecto que incluye lo que es música video labores sociales y todo eso incluido y eso hace que la gente se atraiga hacia eso por eso es que es tan interesante porque tú ves un grupo pop idol cualquiera y ok baila bonito caras bonitas pero hasta en el fondo sientes que es algo como que muy frívolo muy o sea no termina de de sentir ese calor humano en ese tipo de grupos porque los ves como que muy plásticos muy falsos contrario a lo que pasa con ellos y espero que se sigan manteniendo así que se mantengan naturales que se mantengan reales y siguen así wow quien sabe hasta donde podrían llegar espero que se mantengan de esa manera todos empiezan así repartiendo volantes invitando a tus amigos oye ando a mi concierto van dos o tres de repente algunos no creen en ello de repente tus mejores amigos ni siquiera vayan a tu concierto hasta que de repente ves que estás frente a diez mil personas cien mil y ya la gente enloquece creen lo tuyo si claro ahora la empresa de ellos es una de las más grandes supongo y seguramente ellos tienen acciones dentro de la misma empresa a veces lo mejor debe apetecer a una empresa pequeña es que quizás no tienes el respaldo de una empresa grande para comenzar posiblemente tienes las ventajas de de creativas de tener más libertades creativas y por eso posiblemente ellos permanecieron con esta empresa Big Hit así que es entendible que hayan permanecido yo creo que quizás fue por eso pero eso habla bastante bien de ellos la verdad que me gustó el video me ha gustado está interesante y hablo muy bien de ellos me gusta a mi me gusta gracias a a Michelle y a Celeste muchas gracias por tu video está bastante bonito y la verdad que te voy a entender un poquito más de donde demonios sale BTS y por qué a la gente le gusta tanto y bueno ahora me gusta un poco más te voy a admitirlo y nada eso ha sido todo por hoy y para el pasado mañana o mañana quizás no lo sé porque voy a grabarlo inmediatamente después de este el video otro video que me dijeron que reaccionara se me olvidó como se llama pero era otro video sobre BTS así que voy a echarles un ojo también me dijeron por ahí que reaccionara al video de Fake Love de BTS y posiblemente reaccionar la semana que viene quiero hablar un poquito sobre una banda llamada The Who que está bastante interesante hay una banda de Japón llamada Wagaki Bang y Kojunie que son varias bandas que son bastante interesantes y quiero echarles un ojo a uno han sacado material nuevo varias de ellas y no estaría de más echarles un ojito para variar un poco que no ser solo BTS pero si ustedes lo piden yo soy yo soy del pueblo yo soy y ustedes si ustedes piden y yo compro ustedes díganme que quieren que haga y lo haré si están mis posibilidades obviamente así que nada mañana o pasado mañana siguiente video de BTS sobre el otro video que me comentaron no recuerdo el nombre pero bueno ya vamos a echarle un ojo como es que era que se llamaba ya después voy a echarle un ojito ya les comento ya les digo un momento el siguiente video esta es de Celeste y el otro se llama introducción introducción a BTS episodio 1 bulletproof así que nada les estaré echando un ojo a ese video muchas gracias a todos ustedes los quiero mucho aparte de hacer mal pero se cuidan bien chaito 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 chaito